La Corte Constitucional ordenó la reubicación de más de 100 familias que habían sido desalojadas de un terreno en el sector de Marruecos y allá está Luz Elena Ramos con los habitantes. ¿Qué es lo último? Luz Elena, buenas tardes. Hola Juan Diego, buenas tardes. Bueno, pues mire, esta es la copia del fallo de la Corte Constitucional. Téngame un momentico, señor Belisario, téngame un segundito. Ese fallo, esa sentencia, ordena que se suspenda tanto el derribamiento de las casas, de estas casas, como también el desalojo de todas estas familias. Son más de 140 familias. Lo que ellos dicen es que si esto no se hace la reubicación en seis meses, pues ¿qué va a pasar entonces con ellos? Ellos tienen que salir de este sector. Y lo que están haciendo es compartiendo casas como esta, como el de la señora Brilli, como ustedes ven ahí están compartiendo cuarto, también comedor y sala. Como la señora Brilli, hay más de 100 familias que están viviendo esta situación. Este es el informe. Sixto Ordóñez es una de las víctimas. Forma parte de los más de 100 incautos que compraron lotes ilegales en este terreno conocido como Hacienda Los Molinos. Acá se van a invertir fuera del lote como 36 millones de pesos. Más lo que compró, te compró en 10 millones. Te imaginas, 46 millones que tenemos por ahí con mi esposa. ¿Tiene en deuda? En deuda. Un grupo de personas les vendió los lotes para la construcción de casas. Ellos dicen que los engañaron, pues no sabían que estos predios son propiedad privada. En medio de una dirigencia de desalojo, varias retroexcavadoras demolieron el único techo que tenían. Así lo cuenta Jorge Arcila, quien recorre su predio con una bala de oxígeno. Aquí en este sitio fue donde quedaron los escombros de lo que fue un día mi casa, mi humilde vivienda. Aquí era un pozo séptico, aquí era mi pieza, ahí tenía todo mi salita, comedor, mi escobita ahí. Ahora, un nuevo fallo de la Corte Constitucional suspendió el desalojo y pidió la reubicación de estas familias en un término de seis meses. ¿Qué pasaría si pasan los seis meses y no se han reubicado las personas y no tienen una vivienda digna? Pues la demolición continuará hasta recuperar el predio. La incómbita es esa que no sabemos para dónde coger y si la Corte nos va a cumplir con lo que en el papel dice. Nosotros preferimos hacernos matar aquí en nuestros terrenos, pero no desocupamos hasta que la alcaldía no nos solucione. Ahora esperan que una solución del distrito les devuelva el techo y la tranquilidad. Bueno, pues bien, ellos dicen que están ahora mismo en manos de la alcaldía y también del Ministerio de Vivienda, con quienes ya comenzaron a gestionar reuniones para poder ser reubicados en los próximos días. Por lo pronto, como vieron, ellos siguen compartiendo la casa, la vivienda, son muy solidarios. Incluso aquí están organizando ya almuerzo comunitario. ¿Qué tienen la olla comunitaria? ¿Qué se está cocinando acá? Aquí tenemos acochito de hueso, plátano, yuca para todos. Para toda la comunidad, me están diciendo acá los vecinos. Bueno, pues es la información que les podemos reportar a este momento. En este momento desde el sur de Bogotá, Mabel y Juan Diego, ustedes tienen más noticias.